Buscar talentos nuevos y prepararlos en el fútbol es el cometido del programa Desafío de Campeones, el cual está impulsado por la empresa minera BHP Billiton Pampa Norte y la fundación Ganamos Todos, que dirige el expresidente de la ANFP, Harold Maynichols. Un tremendo éxito, muchísimos jóvenes participando, compitiendo, sobre 60 personas se capacitaron y hoy día ya lo concluimos, hicimos todas las evaluaciones, después las vamos a entregar, pero hoy día concluimos con una charla basada en cómo organizar un gran evento. Queremos ver si aquí en la comunidad ahora, que aprendía alguna empolleta como para que en el futuro siempre seamos capaces del evento que hagamos, lo transformemos en un gran evento. Durante los días que duró la capacitación se trataron temas como el arbitraje y formas de entrenamiento. Esta es la segunda vez que estoy acá, en la primera donde hicimos un campeonato, pudimos desarrollarnos como lo que nos han enseñado los profesores y también arbitrando en el fútbol femenino y masculino. Uno aprende harto, lo que más le gusta al fútbol y siempre estos teiles son buenos porque hicimos teiles de árbitro y de entrenador. También los profesores de educación física recibieron entrenamiento, ya que el descubrimiento de talentos futbolísticos pasa en gran medida por lo que puedan captar los docentes. Inició este desafío en el primer curso, en el primer módulo que hicimos, básicamente por un tema de capacitación, debido a que las capacitaciones son muy escasas en esta zona, sobre todo más alejado del centro de Chile. Entonces por eso cuando se da una oportunidad hay que aprovecharla. Trabajaron alrededor de 200 niños en una liga de desafío de campeones. Jugaron partidos de hoy día que desde agosto hasta noviembre, hubo un cierre bien bueno hace como dos semanas atrás. Y participaron además 60 personas en un ciclo de charlas para árbitros y para entrenadores, que son árbitros y entrenadores amateur que ahora van a recibir su diploma. Una charla que tuvimos en agosto del año pasado y ahora estamos haciendo el segundo ciclo. La visita de Mike Nichols obedece a la entrega de los diplomas otorgados a quienes participaron en los talleres. Además el ex dirigente dijo que Iquique debe y puede seguir manteniendo su nombre de tierra de campeones.